hola muy buenas mis chocomacitos de youtube como estáis se que no llevo subir vídeo mucho tiempo y es porque no sé si algunos ya lo saben o no sé si lo saben pero es que no tenía internet porque no todavía no he pagado y pues llevo como que sin subir vídeo ya como que no sé cuántas semanas llevo pero ahora ya tengo internet ahora tengo internet miren esta varita que aquí ya tengo internet y ahorita estoy jugando en un juego de roblo básicamente de cacha online y pues pues quería pedir como que una disculpa por no subir el vídeo y pues bueno pues básicamente ya bueno si saben que sigo subiendo vídeos como en el de los cortitos de hashtag shows de avances de lo que voy avanzando en los próximos vídeos y pues ya pues voy a subir como que ya he terminado el vídeo y lo voy a subir como que él viene ya lo saben a la misma hora a las tres quince hora en méxico no sé si lo subiré más tarde porque ya saben el nintendo que tengo está muy lento y pues bueno ya eso sería todo así y también ya he visto que ya somos 300 suscriptores en el canal de verdad muchas gracias los quiero mucho un montón un abracito de verdad de verdad pero no puedo está muy lejos de mí y pues nada pues quería pedir como que una disculpa por no subir vídeo durante estos días y pues pues si no y si no he subido como que ya vídeos como que así lo seguía subiendo como de martes y jueves o no sé con de cómo lo llevaba pues ya estoy yendo a la escuela y no me dará tiempo de hacer y de editar y subir vídeos que un aviso para que para que sepan que por si no para que sepa si no he subido nada y pues nada eso ha sido todo de verdad y ya más adelante les diré que especial haré por los 300 suscriptores y pues nada eso ha sido todo y como siempre les digo tomar chocolate pero no mucho para que no les doy la panza y nos vemos en el siguiente vídeo que no se cualquiera pero bueno bye bye me despido bailando te plate pite pite adiós